¡Hoy en Fútbol con Garra! ¿Una liga independiente? ¡Eso propone la FemexFood! ¡Entérese de los detalles! ¡Fútbol de estufa! ¡Las altas y bajas de los equipos de cara al clausura 2012! ¡No le cambie! ¡Este es el canal! ¡Arranca Fútbol con Garra! ¡Fútbol con Garra! ¡Este es el canal por el canal 31.2 en Los Ángeles, California! ¡Desde aquí Guadalajara, Jalisco, México! ¡Reciba un afectuoso y cordial saludo! ¡Bien! ¡El tema que trataremos el día de hoy! ¡Y en el cual lo invitamos a que participes precisamente! ¡Esta nueva propuesta por parte de la Federación Mexicana de Fútbol! en el sentido de crear una liga independiente. Este tema estaremos tratándolo en esta ocasión. Y ya estamos listos, damos la bienvenida al maestro Roberto Guerrero Ayala. Bienvenido, Roberto. Sergio, ¿qué tal? Amigos, mucho gusto en saludarlos. Hoy una mesa de lujo con dos grandes invitados, futbolistas de lo que ya no hay. También está ya listo y preparado Pablo González Córdoba. Bienvenido, mi querido Pablotas. ¿Qué tal, Sergio? Señoras y señores, mientras que Justino Compeán y Decio de María daban vueltas al Zócalo festejando el triunfo de Tigres, las televisoras tronaron contra los federativos porque se les cayó el rating. Mientras a algunos se les cae el sistema, acá se cayó el rating, estadios vacíos, y ese fracaso se traduce en una reinvención del fútbol mexicano a estas alturas, reglamentos, reglamentos de competencia a lo que pida el patrocinador. Es un tema que hoy vamos a tratar. Don Mario Ortega, ya iba a presentar otra vez a Roberto. Don Mario Ortega, Nardo, bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Sergio? Don Roberto, Pablotas y nuestros dos invitados de Superlujo. Qué gusto, qué placer poder tener esta mesa de trabajo y deberás hablar de esa independencia de la que habla la Federación Mexicana de Fútbol, algo insólito, algo de burla, algo de carcajada. ¿Se imagina independencia para qué? Si los que mandan son los patrones, si los patrones son los dueños. Sí, definitivamente, así es que quédense con nosotros, va a ser polémico en serio este programa. Y mire, para engalanar esta mesa, pues qué mejor que la presencia de un ícono de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara del fútbol en una gran época, el señor Roberto da Silva. Bienvenido, señor, a su casa. Gracias, buenas noches. Gracias por invitarme. Otro gran personaje del fútbol mexicano e internacional también, Mario Oscar Maldonado, el tío de Eduardo Maldonado. Bienvenido, señor. Don Sergio, me da mucho gusto estar con ustedes. Para mí es un orgullo, de verdad, estar con esta mesa donde estos señores me enseñaron a platicar un poquito, y todavía no he aprendido en el micrófono, don Pablo, don Roberto. Así que, don Sergio, don Marito, con nosotros también, y ver a este viejo salvaje que lo veíamos en la cancha nada más, y jugando y haciendo cositas, travesuras en el área a esos delanteros que eran siempre unos bestias en el área. Dos zagueros centrales. Mario Oscar, zaguero central de la selección chilena, Copas del Mundo, y Roberto da Silva, que recordamos, el creador de la leyenda de Leones Negros. Dos gentes grandes, Roberto. Mira, la verdad es que están con nosotros porque queremos platicar con ellos de un tema que es muy importante. Esa juventud mexicana que tiene una gran calidad y a la que no le dan paso a los equipos grandes dice que porque lleva un proceso. Roberto da Silva en Morumbí, haciendo labor fabulosa con los chamacos. Mario Oscar Maldonado, en la dirección de fuerzas inferiores de estudiantes tecos, que precisamente el sábado se acaban de coronar campeones de la segunda división con un equipo que a mí, y vi el juego, me llamó muy la atención cuando menos de cuatro jugadores, que yo lo siento ya están listos para el primer equipo, pero que nadie se atreve a ponerlos por la corta edad que tienen. Y de eso vamos a platicar con los invitados. Y de esta, me permiten que hice el término, jalada, de que una liga al margen de la Federación Mexicana de Fútbol lo va a aceptar la FIFA. ¿En qué? ¿Cómo dice la canción aquella? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y les quiero comentar una cosa, eh. Tanto Mario Oscar Maldonado como Roberto da Silva están revolucionando esas fuerzas básicas. Claro, claro. Los dos, este, en este torneo que está terminando en fuerzas básicas y en sub-17, sub-20, eso, están casi borrando a Chivas que antes aparecía como el semillero más grande de la República Mexicana. ¿Qué cree usted? Burumbí gana de cuatro categorías, gana tres. Y el señor Mario Oscar Maldonado con estudiantes da una sorpresotota. ¿Y Chivas? ¿Dónde está? Bueno, ahí viene, ahí viene. En su trabajo ya lo están esperando los promotores, los extranjeros de segunda, los que ocupan los puestos en la primera división y los chamacos que ellos producen a la calle. A ver, si les parece, bueno, pues vamos cedándole la palabra a don Roberto da Silva. Don Roberto, esto que habla Pablo, que habla Roberto, Mario, las nuevas generaciones, esto es algo muy importante desde donde se abastece. Platíquenos usted su experiencia, cómo ha estado. Bueno, en Murumbí nosotros tenemos prácticamente casi cuatro años y todos los torneos, los que se refiere de cuarta, quinta, sexta y séptima división, siempre estamos en los primeros lugares, siempre hemos estado ahí. Para mí, resumiendo bien, el gran problema del fútbol mexicano, primero se llama disciplina, segundo se llama capacidad y tercero valor de los entrenadores que están hoy en primera división, debutarlos. Ahora, sería bueno preguntar a esos entrenadores que con cuántos años debutaron ellos cuando aparecieron en el fútbol mexicano, es decir, hay una problemática abajo de forzas básicas que se puede arreglar. Primero, el fútbol mexicano tiene una capacidad extraordinaria, pero no se la cree, lo que tiene encima no se la cree, lo que tiene encima y lo tiene, este, impresionante. La obligación del directivo, del entrenador, de la empresa en sí, es buscar la forma de que él se la crea. Primer punto es disciplina, no hay disciplina. A veces los muchachos cuando van con nosotros en Morumbí, ellos llegan con una pechuga doble. Pero esa es una pechuga, alguien la trae y se la pasa. No, tiene que haber una disciplina, él todavía no llegó a primera división. Y las malas costumbres, ya ves el arete, el tatuaje y todas estas cosas para un niño, se ve terrible. Por eso hablo de disciplina. Y es lo que dice, nada más como comentario, ahí está la disciplina, no mostrada cuando fueron a Quito, Ecuador, y por andar de pachangueros quedan fuera. Y hacía muchos más, porque falta disciplina al jugador. Don Mario, lo que dice Roberto da Silva, esto es algo muy importante. Decía, bueno, el temor de los entrenadores y el muchacho que no se anima o que no, yo diría que no lo dejan que se la crea, ¿no? Porque hay muchachos que sí se la creen, a lo mejor en una dimensión, pero llegan y ese temor de los entrenadores lo frena y no deja que se la crean, ¿no? Bueno, es odio que esta problemática la causa mucho el ambiente, el entorno de primera división, los torneos cortos, los empresarios que tienen ya la gran cantidad de jugadores y gran cantidad de entrenadores ya en sus manos. O sea, el entrenador tiene la obligación de poner a 4 o 5 al margen del plantel que ya tiene hecho y que tiene cupo para 4 o 5 o 6 en el torneo que viene. Y esos son los que ponen los empresarios. Estos niños tienen que hacer un espacio, un hueco, pero muy grande, o una fuertaleza que debe tener el niño o una capacidad de mostrarla en 5 segundos para que el entrenador lo quiera poner porque las situaciones, por ejemplo, en Tecos, Atlas, Tijuana o lo que sea, ahora va a ser mucho más difícil que esas sub-20, la segunda que salió campeón, la sub-17 que jugó la final, uno de ellos tenga la posibilidad de jugar por la situación que se encuentra autónoma de Guadalajara. Pero de verdad le digo lo que comenta Roberto es toda la verdad del mundo. Tenemos la posibilidad de ser el director de desarrollo humano de hace muchos años en la Autónoma de Guadalajara, donde buscamos el camino de educar al niño, de ponerle los pies en el suelo y muchas cosas más. Vamos a hacer una pausa, Robert. Te cedo la palabra en cuanto regresemos rápidamente. No tardamos. Fútbol con mucha garra. ¡Gracias!